Es decir, a un cumpleaños, y que uno se ponga a agarrar una guitarra, músico, y se ponga a tocar Avellaneda Blues, que cante Avellaneda Blues. Y entonces cuando termina de cantar, le decís, che, me encantaría tener el tema este, no me podés dar como una copia. Pero cuando hablamos así con ellos, nos contestan que no tenían nada, porque nadie les hacía caso, nadie los escuchaba. Nadie les quería grabar, y los temas de ellos no les gustaban a nadie. Y entonces, al día siguiente, yo ya estaba en la casa de Alejandro, escuchando los temas de ellos. Y a mí me parecían fantásticos. No entendía cómo estaba tan sorda la realidad. Yo no sabía nada de todo este negocio, pero lo que yo sabía, lo que estaba escuchando, era muy bueno. Y cómo se hacía eso, bueno, había que contratar a un estudio, pagar, y grabar. Fuimos a buscar enseguida grupos, Miguel Abuelo, Manal, por supuesto lo busqué a Espineta, sin decirle nada a él. Y hablé con sus managers y busqué a Almendra para que se sumara a nuestro trip, a nuestra movida. Y fuimos a Quilmes a ver un grupo, corriendo, que cantaban en inglés. Se vestían como los Beatles. Y se llamaban Match 4. Y nosotros dijimos con ese hombre, cantando en inglés, imposible. Olvídense de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Nombre nuevo. Box Day. Canciones en español. Todas al español. ¿No cantamos más en inglés? No cantamos más en inglés. ¿Y ensayar? Ensayar todos los días, cinco o seis horas. Yo los veía jóvenes, talentosos, incultos, porque los libros a veces parece que les muerden. Porque al lado de que Luis Alberto Espineta era un poeta del carajo, los demás no eran tan buenos poetas. Charly un poco por la cotidianeidad. ¡Suscríbete al canal!